¡Suscríbete al canal! No, es que nomínalo, güey. Ahí está, Blitzcrank. Nomínenlo, güey, nomínenlo para que... ¿Y cómo lo nomino? Escojanlo y nomínenlo, güey. Ah, ok, nominar. Sí, ok, ok, ok. Nomínalo, ahí a la derecha dice nominar, güey. 40% Blitzcrank. Mierda, 30%. Ah, pues con razón, hace rato no votaba, güey. Ya no lo nominaba. Así es, YouTube. Por fin se me hizo jugar con Blitzcrank. Vamos a ver los pinches jales, a ver si ahorita no. Entonces sí, perdemos el compadre del Hunter. Ok, perfecto. Vas Gport. Sí, Vas Gport. Y la ni la delice cura, güey. Eh, atrenezito, atrenezito. Ay, no sé qué hacerme, güey. Dice que me va a ser tanque, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos va en esta partida, YouTube. Muevanse, putos. Tres decito, truenecito, truenecito. Acumadate, güey. Baila, baila, baila. No, vas más cerca, güey. ¿Y cuál es eso? Ea, ea, baila, baila. La ola, la ola, la ola. No, es el primero, güey. Es el pobre, güey. Es solo, güey. No, 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 güey. Ya soy primero, güey. Ya soy primero, mira, guacha, guacha, guacha. Ah, no hay nadie. Pobre el que jalen, güey. Güey, ya tengo un mapa de estos güeyes. ¡No! No, 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 no. Sí, verdad. Ay, güey, no jala nadie, güey. ¡No! ¡Intercambio! ¡A huevo, primera sangre mía! ¡Primera sangre mía! ¡No! ¡Jala en ese canal! ¡Huevo! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡No! ¡No! ¿Quieres mano? Vengan. Güey, no, no. ¡No, está bien verga esta madre, güey! ¡Pinche full reducción de enfriamiento, güey! ¡No! ¡Ay, me mataron, güey! Güey, no, es que jugarles en torre es un error, güey. Hay que jugarles nosotros en torre. ¡Ajá, güey! No hay que jugar en su torre, güey. ¡Ah, qué mentira, güey, sí lo jalé! ¡Ah, qué buena! Hay que ponerse en orden, güey, hay que ponerse en orden, güey, hay que ponerse en orden, güey, hay que ponerse en orden, güey. Hay que ponerse en orden, güey. Hay que ponerse en orden, güey. No, yo me estoy poniendo atrás de todos, güey. Es que jala uno y lo jalan los demás, güey. ¡Ahí sí! ¡Ándale, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Jale el otro! ¡No, no, no, ya no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no, ya! En torre no. En su torre... No empujen, me pueden empujar el mío. ¡No, güey! Esto es lo malo de que te agarren en torre, güey, dos güey. ¡No! ¡Garrense, garrrense! ¡Muy bien, güey! ¡Joder, tío! ¡Ahí está, ahí está! No, ya no, váyanse, váyanse, váyanse. Ya menos me alcanza para las de reducción y enfriamiento, güey, es más, a ver. ¡No, la vaca! ¡Ahí está, güey! ¡Pégale! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Me escapo! ¡En lo que espero, mientras aquí pongo la acción aquí! ¡Pégase, señor asesino de robot! ¡Ahí está, ya me alcanza! ¡Jalo, jalo esto acá! ¡Gol! ¡Aguas, aguas! ¡Aguau, güey! ¡Este que la falló! ¡Ale, madre, fucka! ¡Híjole, madre! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Güey, es que es el chiste, güey, que uno lo jale para enfrente y el que lo... ¡Ale, jálelo, jálelo, jálelo! ¡No, no tengo, güey! ¡Ya va, tu necesito, güey! ¡A ver, ve! ¡Ah, no, todavía no tengo! ¡Ah, no, le diste, güey! ¡Ah, luego le fallé! ¡¿Cómo no?! ¡No! ¡Se la fallé! Yo no, güey, yo jale al primero, güey. Aquí en torre, güey, aquí en torre, aquí en torre, aquí en torre. Tres, dos, uno. Mira, mira. ¡Órale, güey, jale lo bueno! ¡Ya no vale, ya no vale! ¡Lol! ¡Ahí se, güey, ahí se, ahí se! ¡Noooo! ¡No, que jalaron a mí también, güey! ¡Konichi, güey, madafaka! ¡Órale, vamos a! ¡No, vamos a! ¡Ay, pinche baboso! ¡Ponichi, madafaka! No, güey, en su torre no, güey, en su torre no. Güey, no mana, güey. Trenecito, trenecito. ¡A ver, ven, ven, ven! No, no, es el trenecito, güey. ¡No, hombre, qué pedo con ese lead! ¡Jala uno, güey! ¡Jala uno, jala uno! ¡No, luego vayan sesiendo para atrás, güey, y lo van jalando! ¡Vo a jalar uno, eh! ¡Vo a jalar uno! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Espérate, primero voy a hacer que gasten su Q, güey. ¡Ahí viene este, ahí viene este! ¡No, no, no, no! ¡Noooo, güey! ¡Noooo! Güey, este ya no terminaba de cargo y cuando el zonco lo jalamos para atrás. ¡Noooo! Güey, me voy a hacer tanque, güey. Si yo me voy a quedar hasta enfrente, me voy a hacer tanque. Ni pedo, güey, me voy a hacer tanque. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡A la torre! Me voy a hacer tanque, güey, ya que... Ya que me voy a poner hasta adelante yo. Esta madre está bien verga, güey. Ah, pero no querían Blitzkren. ¿No querían Blitzkren? ¡Sobres! Otra vez voy a jalar a uno, eh. ¡Buena, buena, buena! ¡Lo jaló, lo jaló! ¡Ah, güey! ¡No alcanzo esa madre! ¡Vayan a hacerle paro al combo! ¡Jálo, jálo, jálo! ¡No tengo, güey! ¡5, 5, 5, 5, 5! Ahí va, ya lo voy a jalar, eh. ¡4! ¡Dame, espérame! ¡3! ¡2! ¡Ahí va! ¡Ah, lo fallé! ¡Ah, qué bueno! ¡No! ¡Me jalaron! ¡No! ¡No! ¡Me vivo! ¡A huevo! ¡Pinche Blitzkren! ¡Sobrevive! ¡Va a morir otro día! ¡Va a jalar uno! ¡Va a jalar uno! ¡Ahí va, eh! ¡Dale! ¡Ah, no llegan, güey! ¡Lol! ¡Chingaqué nadie! ¡Chimpos! ¿Están regalando brazos o qué chingados? ¡Buena, buena, llena! ¡No, no! ¡No, tres! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya vayanse! ¡No, no, no! ¡No, lo jalaron a él! ¡No, le fallé bien cabrón! ¡Me mataron! ¡ jakby! ¿Cába cuántas minas tu Q? ¿Cuántas R? ¡Cába 13 segundos! ¡Ahhh! ¡¿No, no, no! ¡Lo menos fue que no me entendí el lugar, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya te he, güey! ¡Ah, fuck! ¡Ah, güey! ¡Te indiquen que me... ¡Ah, no, no, no! eh putito donde vas? no mames no se murio vamo 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 ay wey un minion wey no 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 ya 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 no vas nooo mataron a lubitas nooo el soko no morira lo jalo lo jalo lo jalo que pedo vamo morir lol me dice que esta madre que le haga la trinidad wey que pedo si wey te digo que has de pegar bien verga ah wey wey si tambien aprietan la E tambien le afecta la torre le bajan mas a la torre cuando estemos tirando torre aprieten la E la W y la E la W te da velocidad de ataque si nooo morir por la paz entonces me voy a hacer tanque wey me voy a hacer tanque ap por que no? chivo vas esquivando manuscrito vamo vamo no pero ah wewe jalo lo saliva oh le hue folclame otro otro que jales consulting otro que jales confronting otro ulclame ese wey no le fallaron en 4 segundos en 4 segundos 2 va 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 no no llego bueno bueno no matelo brinca 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 que pedo no a quien le dieron ay wep no de nosotros de nosotros uno nada mas ah pues si wei ya me hubiera sacado el zonias asi como el uvas Lo jalo, lo jalo Ah, que mentira Aguase Le pones una canción movida Voy a hacer que los dos gasten Su gancho Ah, ya los hice Que los gastaran No, le fallé Esa madre Y salta Salta, 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 salta sin parar No, esa tiene un cabrón 3, 2, 1 Ah, y jaló al Minion Pague caro Haber jalado al Minion No, traía el velo Yo ya lo traigo Yo traigo el velo No, váyanse No Aquí enjalaron Buena, buena, si lo matan Oh, que pedo con ese brazo ¿Qué pedo con eso, güey? Te vi, cabrón, güey No, vamos a ver Vamos a ver Qué tanta suerte tengo Agua Lo Jale el uno Jale el uno Ya, ya, vamos, vamos Jala uno Lo No, no me dieron No, ojalá donde ese vato, güey Listo, Soko, eh No, mejor a Kentori, güey Mejor a Kentori Ay, güey, un Minion, güey Buena, güey No, 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 ya, no, ya, no Ya tengo el banshee, güey Ya tengo el banshee Sobre, jala uno, jala uno, jala uno Ay, güey Todos los destinos Los dos nos quemamos el banshee, güey No, güey, no Te la comiste, güey Pensaste que estaba FK Venga, se pa' acá, putito ¡Bueno, güey! ¡Jala a la otra! ¡Toma de la madafaka! ¡Sale un legendario de tu lugar! ¡Uy! ¡Se vinde! ¡Hombre, güey! ¡Me jalaron bien cabrón! ¡Noooo! ¡Oh, my! ¡Corre! ¡Clii! ¡Noooo! ¡San bien putos los güeyes! ¡Hacen bowling! ¡Ay, güey! ¡Hacen bowling! ¡Buena, buena! ¡Sí se lo chinga! ¡Verga, güey! ¡Ya no tiraron torre! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vale, güey! ¡Venga, atacate! ¡Lol! ¡Y no lo mataron! ¡Hay que tumbar, güey! ¡Hay que tumbar, hay que tumbar! ¡No vamos a poder, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Entre los niños! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Lol! ¡Yo tengo miedo a ser más de cada! ¡Noo, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A la verga! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, güey, me cogieron en torre, güey. ¡Corran! ¡Retirada! ¡Toma la madafaka! Buena, pinchuva. ¿Eh? Buena. ¡Jala otro! ¡Jala otro! ¡Jala otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Hace de oro, güey! ¡No! Ahí fue cuando falló en lubitas. ¡Sí, sí! ¡Ay, güey! Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. ¡No! ¿Viste por dónde le pasó, güey? ¡Oh, shit! Verga le quemó esa madre. ¡No mames, güey! ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡Vos sean entre todos! ¡Voy a reír! ¡Salten ahí, güey! ¡Lo traen como pelota, güey! ¡Lo traen como pelota, güey! ¡No, güey! ¡Mira! ¡Salten! 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 No, 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 no. Vamos a ver, me salto un chingo de besos, güey. Hola! Me hice doble kill, güey. Hay que avanzar, güey. Hay que avanzar. Ayy. Oh le quemaste el velo wey Buena, 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 nooo Gol Ahí llego compañeros No, bueno ni Buena, buena, buena No, bueno Oh shit Yo tengo que maten, no hay un sistema Oye, pero yo tumme en torre wey, tumme en torre Tumme en torre, tumme en torre Buena, buena, buena Yo tanqueo putos Aprieten la doble u y la e, la doble u y la e Tumme en torre Tumme en torre Si tumme en torre Tumme en torre Tumme en torre Nooo, nooo 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 Vamos a hacer el, el... El velo wey Nooo wey, si me mataron wey, no tenia la pasiva Venga Venga, venga, si los matan, si los matan Buena, buena Dale uvas No dejes de pegarle No dejes de pegarle bueno, dejes de pegarle no dejes de pegarle, no dejes de pegarle Jajaja Atres al tarines wey Noooo Vamos, vamos, vamo, vamooo positively Vayan, vayan, yo defiendo wey, yo defiendo, yo defiendo, yo defiendo ¡Corre! Y si lo toma, si lo toma ¡No, que buena wey! ¡Que buena! ¡Que buena wey! Hay que defender ¡Buena! ¡Que pedo con eso wey! Tenemos ventaja wey, estamos bajo torre ¡No, los tíos están ahí tanqueados wey! ¡No! ¡No! Verga wey ¡Buena, buena, buena! ¡Si! ¡Si defienden wey! ¡No se muere! ¡Se muere! ¡Matenlo wey! ¡Ese también, este también! ¡Ese también! ¡Ahí wey, trae el velo! Bueno, agarraste la vida wey ¡Oh shit! Bajo torre, bajo torre, nada más bajo torre wey ¡Oh! Tres, dos, uno ¡Ay wey, ya me quemó el velo wey! ¡No, fuck! ¡Qué tensión wey! ¡Buena, buena, buena! ¡Por este wey! ¡Buena, nuestra remontada, nuestra remontada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Full torres wey! ¡Room, robots! ¡Yo tanqueo wey! ¡Déjame la vida y yo tanqueo, fuck! ¡Vamos, vamos! ¡Sí tiramos wey! ¿Estás vivo, saco? ¡Sí wey! ¡Córrele, córrele wey! ¡Tú tiras en putiza! ¡Todos a una torre! ¡No wey, ya no, ya no! ¡No wey, ya no! ¡Hay uno wey! ¡No, está inhibidor wey! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Primero! ¡Ahora! ¡Qué buena! ¡No nos vamos a morir! ¡Sí wey! ¡No! ¡Está bien! ¡Ya nos vamos a ganar! ¡Vámonos, estábado! ¡Vámonos, estábado! ¡Vámonos, estábado! ¡Pero sí salimos, sí salimos! ¡Sí salimos! ¡Buena, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ganar, a ganar, a ganar! ¡Directos, directos, directos, directos! ¡No mames, wey! ¡Tengo mi ulti cada 18, wey! ¡Vamos, vamos! ¡Son dos naves que están vivos, wey! ¡Ah, por el inhibidor luego, luego, eh! ¡Ah, corro! ¡Váyanse, wey! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Ahí dejen las luvas, wey! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡No, wey! ¡Recordaremos tu sacrificio! ¡Mames, wey! ¡Pero bien! ¡No, wey! ¡Ese pendeja que se metió! ¡No, wey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, GG! ¡GG! ¡No le UP! ¡Ahora sí, GG! ¡No, wey! La que tiene menos ruida, wea, no quiero, no me llevo. Ja, tuvo buena, wey.